Aunque los coches tipo SUV son los que reinan en lo más alto de la lista de ventas de la automoción, si hubiese el título de príncipe este sería, sin duda, para los vehículos compactos. Y es que ellos son, por así decirlo, los reyes eméritos. Antes del gran éxito que supuso la llegada de los coches de estética a todo camino, ellos eran los que dominaban el mundo. A pesar de esta caída al trono de plata, siguen presumiendo de estar en el top 3 y por ello muchas marcas han seguido este 2020 apostando por el resolutivo formato. Una marca que acaba de reinventar el segmento es Citroën con su nuevo C4. La berlina compacta cambia radicalmente de aspecto y además aterriza con una versión 100% eléctrica. Tanto el nuevo C4 como el EC4 Electric cuentan con un diseño cargado de personalidad. Su presencia sobre elevada y con carácter se combina con una silueta elegante y dinámica, adoptando algunos de los códigos estéticos de los SUV. La carrocería recurre a elementos de identidad de Citroën como la nueva firma Luminos en V de LED. El habitáculo es muy tecnológico, mezcla, confort y modernidad a partes iguales. Cada coche se puede configurar de forma muy personal ya que hay disponibles 31 combinaciones de color y 5 ambientes interiores. El Citroën C4 2020 ofrece tres tipos de motorización, la 100% eléctrica equivalente a 136 caballos con una autonomía de 350 kilómetros y también propulsores térmicos de nueva generación de gasolina de 100 a 155 caballos o diésel de 110 a 130. El confort de rodadura está asegurado gracias a la suspensión con amortiguadores progresivos hidráulicos ya vista en otros modelos de la marca. Continuamos con otra firma del grupo PSA, en este caso con Opel, que también ha actualizado durante estos últimos meses al Insignia en sus dos variantes de carrocería. En cuanto a diseño se trata de un pequeño restilling que se concentra principalmente en la parte frontal. Se han rediseñado los parachoques, la parrilla y los faros antiniebla. El azaga prácticamente no hay modificaciones, tan solo aparece en unas salidas de escape más grandes. El nuevo Insignia en lo que sí cambia y mucho es en el equipamiento, un vehículo que llega para posicionarse como un referente en tecnología dentro de su segmento. Ejemplo de ello son los nuevos faros de iluminación matricial, la nueva cámara digital de visión trasera o la alerta de tráfico trasero cruzado. Otro cambio importante lo encontramos bajo el capó, ya que sus motores de tres y cuatro cilindros pertenecen a una nueva generación de propulsores, tanto diésel como gasolina, que oscilan entre los 122 y los 200 caballos. La gama se ofrece con acabados Edition, Business Edition, GS Line y GS Line Plus. Los amantes de las sensaciones fuertes pueden decantarse por el motor turbo de gasolina 2 litros, 200 caballos y una transmisión automática de nueve velocidades. En 2020 Renault es otra que decidía renovar a su compacto estrella. El Megane se actualiza para ganar elegancia y refinamiento. Lo más destacable es la incorporación de nuevos faros LED y que la firma RS Line sustituye ahora a la antigua GT Line. El diseño exterior y el habitáculo en este acabado adoptan una imagen todavía más deportiva. El puesto de conducción también ha sido renovado con nuevas pantallas de 9 pulgadas para el sistema multimedia y de 10 para el tablero de a bordo. Aparecen nuevas ayudas de conducción como el asistente para tráfico y circulación en autopista y el sistema autónomo de nivel 2. Como ocurría con el Insignia, mecánicamente es donde encontramos realmente las novedades con la introducción de un nuevo propulsor híbrido enchufable de 160 caballos. Su tecnología se basa en la recuperación de energía y se inspira en la experiencia de la marca en Fórmula 1. Está compuesto por un motor de 4 cilindros gasolina de 1,6 litros de nueva generación, dos motores eléctricos y una caja de velocidades multimodo. Una transmisión sin embrague con un gran rendimiento y cambios apenas perceptibles. El Renault Megane E-Tec Plug-in puede recorrer en modo 100% eléctrico hasta 50 kilómetros en ciclo mixto y hasta 65 en ciclo urbano. En 2020, Audi lo que hacía era presumir de A3 y de su sofisticado y deportivo diseño, al que se le añade un puesto de conducción completamente digitalizado. Otra de sus grandes novedades es su nuevo tren de rodaje, que ha sido especialmente puesto a punto para combinar más que nunca confort de marcha y deportividad. Entre la oferta de nuevos motores destaca la variante electrificada, el 1.5 de gasolina de 4 cilindros con 150 caballos, cambio automático S-Tronic de doble embrague con 7 marchas y tecnología Mild I-Bridge. Se trata de una tecnología de 48 voltios que Audi ya utiliza en otros modelos, un sistema que mejora la eficiencia y el agrado de conducción, manteniendo el rendimiento dinámico y todas las ventajas que conlleva el distintivo eco de la DGT. Y en el terreno de los compactos damos un pasito más para cerrar este repaso con una berlina de tamaño medio. Nos referimos al gran turismo de Volkswagen, el Arteon, que en estos últimos meses ampliaba su gama. Ahora, por primera vez, el modelo ofrece carrocería familiar, una versión Shooting Brake con espacio adicional para la vida durante la conducción. Los cambios estéticos son reducidos, pasan por la incorporación de una parrilla de mayor tamaño, un parachoques delantero rediseñado con detalles en cromo sobre el splitter y unos nuevos logotipos de la compañía de estilo minimalista. La tipografía Arteon también ha sido revisada. El interior está inspirado en el nuevo Touareg. Aparecen materiales mejorados que incluyen imitación de cuero en relieve para el salpicadero y los paneles de las puertas, así como un volante rediseñado con controles capacitivos. El climatizador también es nuevo, el cual elimina los interruptores físicos por controles táctiles como en el subalemán. El interior está ahora 100% digitalizado gracias al Digital Cockpit Pro de serie. Por primera vez, Volkswagen ofrece una propulsión híbrida plug-in para esta gama que ofrece 218 caballos de potencia. Para las versiones más deportivas, Volkswagen R ha desarrollado un motor de alto rendimiento que ofrece nada menos que 320.